En los primeros segundos y durante todo el día del primero de enero del 2023, decenas de cancunenses y turistas llegaron al Mirador o Playa Delfines para recibir, como es costumbre, los primeros rayos del sol. Año tras año e incluso con la pandemia, darse cita en esta icónica playa resulta una concentración de personas. Lo peculiar de este año es que se notó la ausencia de personal de protección civil y la escasa asistencia de personal de seguridad pública. Es indispensable que los cancunenses nos sintamos seguros y que nuestra autoridad nos los demuestre. Soy Sergio Masté para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.